Sigo siempre activo, escribiendo lo que vivo Siempre me motivo, pa' tirarles a mis enemigos Sigo siempre activo, escribiendo lo que vivo Siempre me motivo, pa' tirarles a mis enemigos Siempre me ven tranquilo en la calle Mi flow en tu sonido hace que estalle Rap, track, como quieras te pego un baile, men Hay mucha gente que en este 2018 quiere pasarse de lanza Pero el que nace buena música en esta madre no avanza Sigo pa' arriba, sé que la vida también tiene un precio Pero le sigo de necio, soy el mismo morro que empezó desde pequeño Supe el envolumen en esta madre porque esto apenas acaba de empezar Le mando saludos de corazón para los que me están apoyando Y madafaka pa' todos los culos que a mí me andan criticando Yo voy para arriba y eso tú lo estás mirando Y tu nena lo siento mi compa porque ella lo anda bailando Siempre me ven tranquilo en la calle Mi flow en tu sonido hace que estalle Relax carna, no me siento más ni tampoco me siento menos Siempre me ven tranquilo en la calle Mi flow en tu sonido hace que estalle Siempre me ven tranquilo en la calle Tú vas pa' atrás porque no das pa' más Por eso en cada rola sueno Sigo siempre activo escribiendo lo que vivo Siempre me motivo pa' tirarles a mis enemigos Sigo siendo el mismo morro que desde pequeño empezó a tirar veneno Me tiran, me tiran pero sé que en esto yo ya no freno No lo entenderás porque no eres capaz de llegar hasta donde estoy Sigue tirando de todos modos Me estás escuchando, te estás alborotando Porque no sabes qué rollo conmigo, mi home Así que mejor calladito porque El chilis 10z ya llegó Tu pinche tutor, más bien tu padrote yo soy Tu sueño termina porque digo yo Siempre me la vivo bien relagado Donde quiera que yo ando Mi música sigue rifando Mi música sigue rifando Siempre me la vivo bien relagado Donde quiera que yo ando Gracias chicas de Zeta Gracias chicas de Zeta Gracias chicas de Zeta